Buenas tardes compañeros regidores, encontrándonos los aquí presentes, convocados a la reunión de trabajo de la Comisión Edilicia y Cementerios en martes 24 de mayo del año 2022, a las 14 horas, en el lugar que ocupa la sala de regidores de este ayuntamiento de Bogotá de Navarro, Jalisco, me permito leer el orden del día. Como primer punto del orden del día, pasaremos la lista de asistencia y declaración del foro legal para poder proceder a los siguientes puntos. En la lista de asistencia, la ciudadana Imelda Gómez Maceo. Presente. Maestra Nelly Yeritza López Marbello. Presente. Maestro Fausto Mancilla Martínez. Presente. Presidente de la Comisión, licenciado Miguel Ángel Santana González. Presente. Encontrándose también, facultado y en su asistencia, el ciudadano de Roberto Trujillo Hernández. Presente. Bien, tenemos entonces la declaración por existir coro legal a esta convocatoria. Como segundo punto del orden del día, se procede a la lectura y aprobación del acta anterior. Bien, compañeros rectores, como es de su conocimiento, ante todos ha sido circulado el acta anterior de la Comisión Edilicia de Cementerios. En ese sentido, les pido por favor, me omitan la lectura y procedamos a la aprobación del acta anterior. Quien esté de acuerdo, por favor, manifiesto levantando su mano. Se aprueba la omisión de la lectura del acta anterior y se aprueba la misma. Como tercer punto del orden del día, la dictaminación de puntos turnados de esta Comisión Edilicia. Se informa a esta Comisión que hasta el momento no tenemos asuntos turnados a la misma. Por consiguiente, se procede al cuarto punto del orden del día como asuntos generales. ¿Alguien tuviera algún asunto general a tratar? Sí. ¿Sin manifestación nos daba? No. ¿No? No. Maestra, ¿no? Bien. Siendo que no hay asuntos generales para tratar, como quinto punto del orden del día solamente resta la clausura. Nos ponemos aquí, compañeros, por favor. La presente convocatoria a reunión de trabajo de la Comisión Edilicia y Cementerio se llevó a cabo con fundamento en los artículos 27, párrafo sexto y cuarentena de la fracción tercera de la Ley de Gobierno y la Administración Pública Municipal en el Estado de Jalisco y los artículos 60 y 67 del Reglamento del Gobierno y la Administración Pública de Adulán de Navarro, Jalisco. Por lo que siendo las 14 horas con 17 minutos del día en que se actúa, se considera clausurado en la presente decisión. Muchas gracias.